ya dice grabando en la parte superior izquierda y en sus pantallas también debe aparecer grabando entonces en este momento yo estoy grabando mi explicación, estoy grabando mi clase y después el alumno que de pronto no me pudo llegar, yo como el video lo subo ya los comparto porque esta clase que es grabada no va a ser bueno miremos aquí como daría una clase de matemática en mi caso voy a tener una operaciones con fracciones ya yo he preparado la clase vengo, la tengo y yo puedo decir bueno muchachos, el tema que vamos a trabajar son operaciones con fracciones vamos a trabajar la división y fracciones ¿cómo se aborda? bueno, se multiplica en cruz eso ya depende de la pedagogía y aquí no estoy en clase de matemática, claro voy a aplicar un procedimiento entonces luego aquí mi presentación A sobre B y C sobre B será igual aquí está bien aquí está abajo aquí está bien aquí está abajo y aquí voy a aplicar un procedimiento los estudiantes podrían preguntar si no entienden podría seguir acá calculamos el signo del resultado escribimos la multiplicación cruzada significa que estamos resolvemos la multiplicación y aquí le piden todos los pasos que hay que hacer uno a uno cuatro vamos a mirarla en el ejemplo como tal se calcula el signo menos por más menos por menos multiplica lo negro dos por diez y cinco por tres vamos a simplificar quinta de cinco una quinta de diez dos y procedemos a dar el resultado bueno, entonces creo que esta podría servir como como tablero no sé por ejemplo powerpoint invitación las cosas están cambiando ya debo de empezar a tener de pronto un celular de mejor gama que tenga una buena cámara que me permita por ejemplo el profesor Jorge que fue el primero que inició inició con su celular y muy bien que se podía mover por todas partes y estar en cualquier lugar con su celular tratando de explicarle a los estudiantes yo en mi caso pues ya tengo trípodes para poder grabar los los videos también tengo mi cámara profesional mis celulares todo porque ya si se están dando cuenta todo ahora es a través de la metodología virtual no tengo las herramientas pues no voy a poder hacer o sea obviamente que no voy a poder transmitir por internet una clase que yo esté haciendo en el papel si no tengo siquiera un celular porque hasta eso yo con un celular y un pequeño trípode puedo estar explicando a mis estudiantes de la mano con el con el papel y lápiz que tanto estamos hablando o ubico un buen trípode con mi tablero las luces no me hagan efecto y comienzo mi clase también en vivo entonces creo que con esta herramienta que complementa que en el transcurso de la formación vamos a ver cómo creamos nuestro curso de Classroom y desde Classroom invitamos a los estudiantes para que se unan en nuestro horario de clase que tenemos presencial ojo que tiene que ser en el horario de clase presencial para el publicidor tiene tecnología para aprendizaje de las matemáticas el lunes de 2 a 4 y el miércoles de 4 a 6 esos son los horarios que yo tengo que programarle a mis estudiantes porque si yo le digo a mi estudiante no vamos a programarnos el jueves de 8 a 10 resulta y pasa que el jueves de 8 a 10 él tiene clases con otros y va a decirme que no asistió para tener excusa de que de pronto no pudo cumplir con las actividades listo vamos a ver que han escrito por aquí alguna pregunta ah que comparta Marlon dice que comparta la diapositiva con todos los asistentes bueno la diapositiva ahora como antes de iniciar la conversación no solamente le mando la invitación sino que le mando todos los documentos que necesito que tengan a la mano ya sean diapositivas sean videos documentos para que cuando ellos estén en la plena charla ya se hayan preparado o sea estudia antes solamente el profe llega a aclarar las dudas bueno miremos a ver si alguien ha escrito algo nuevo bueno quiero que me digan como les pareció ingresar ustedes desde que yo les mandé la invitación y ahora que están en el curso si fue traumático o fue sencillo todo elemental compadre pero repítanme el favor cuando montaste la diapositiva que como que la imagen se paralizó por internet y no alcance a escuchar bien aclaro necesitamos una buena conectividad en todas partes tanto el que emite como el que recibe ya voy a repetir el proceso de la de la diapositiva bueno bueno estoy viendo aquí que los compañeros están diciendo que es sencillo gracias muy bien voy a hacer ahora otra con la misma diapositiva pero voy a compartir la pantalla para que la vean doble por ejemplo voy a hacer lo siguiente listo por lo menos miren ahí miren ahí en estos momentos ustedes bien están viendo cómo se hace pasar lo único miren lo único que yo hice fue compartir la pantalla completa voy a repetir el procedimiento ya que estoy en vivo también aquí si ustedes están sobre su cara simplemente la en ella y acá en la parte de abajo se le abre una opción que son apagar el micrófono cortar la llamada quitar el video con esto yo quito el video también ya no me van a ver aquí apago como están haciendo mucho para simplemente no tener 70 ruidos acá pero aquí parece que está presentando en la parte derecha inferior en este caso a mí me dice dejar de presentar pero cuando ustedes le dan click le va a decir presentar pantalla completa o aplicación yo escogí pantalla completa para que salga todo lo que tengo yo en mi monitor y lo vean aquí en esta parte aquí inferior derecho me parecía grabar aquí me parecía la grabación porque ya yo la estoy grabando ya yo la estoy grabando me junto con el dedo voy a empezar a preparar pantalla completa me mostraría solamente lo del lo del mismo entonces aquí tenemos dos signos inferior derecho para compartir la pantalla ahora para hacer lo que hice pues simplemente ustedes aquí están viendo vamos a salir de pantalla completa ajuste un poco la ventana donde tengo el video en vivo y aquí yo voy a empezar a trabajar desde el lado darle la teoría a mis estudiantes explicarles entiendo la cara y están viendo la posición ahora pues si no quiero que me vean la cara pues el botoncito y ya ustedes deberían de tener allá la presentación de la clase por ejemplo aquí te dice derivada de la función trigonométrica me voy a siguiente y aquí empieza la teoría ¿cuál es la teoría? y lo que generalmente se escribe en el tablero ya yo se lo tengo aquí a los estudiantes no está saliendo nada no está saliendo nada no sale Heber ¿qué metió Heber ahí en la presentación? por el cumpleaños ¿no? ¿sale Heber? no lo que vamos a mirar a ver qué pasa a la tarde felicita lo que está en el coronavirus pero pero tienen que brindar Heber ahora sí me ven Isidoro yo nunca vi tu pantalla siempre te vivo a ti nunca se me quitó la cara tuya lo que pasa es que ahí depende de quién ustedes seleccionen están viendo la pantalla por ejemplo acabo de cambiar de ventana se ve la ventana ¿me están viendo a mí o están viendo una yo te veo perdón estamos viendo la pantalla yo te veo a ti yo no veo pantalla acá se ve la pantalla aquí acabo de abrir el whatsapp bueno Wicker entonces tiene que tener que está viendo la pantalla la parte superior y dale click donde aparece tutoriales Isidoro Gordillo tienes que darle click a ese ojo tutoriales porque yo estoy entrando con otro correo no con el mismo tutoriales Isidoro Gordillo creo que está de primero ya lo hice le di click ajá bueno ahora siento yo y todavía sigo apareciendo yo sí si eres tú para mí eres yo bueno no Isidoro ya no ya sale Isidoro ya sale la presentación que tú estás mostrando aquí a mí me sale a mí no me sale la presentación no le sale a mí no me sale la presentación de ninguno del profesor y las explicaciones hay mucha interferencia entonces no se ve bien la tutorial del profesor Isidoro bueno aquí ahorita aparece aparece una carpeta Isidoro aparece ahorita si lo que tú estás mostrando acá un ejemplo la lista de los compañeros es lo que se aprecia acá si 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 algunos compañeros no lo están viendo es porque como da vivienda están en el lugar equivocado deberían de ubicar en la reunión donde dice tutoriales Isidoro gordillo le dan clic en esa ventanita ¿está haciendo la ventana? no no ya oiga pero si ve que está funcionando profesor como yo hice poco ventana si solo clic aquí está bueno entonces en estos momentos debo estar apareciendo yo si si listo bueno entonces lo que vamos a ir vamos a explicar muy brevemente como crear el classroom y como compartirlo con el correo que el jefe de departamento diga porque la importancia de que el jefe de departamento tenga acceso a a nuestro classroom porque es la manera de como la universidad va a verificar que cada uno de sus docentes está trabajando en lo que compete a su asignatura esa fue la razón fundamental por la cual esta herramienta se erigió en lugar de las otras si las personas publicaran donde ellos habitualmente manejan por ejemplo el profesor Sarabia que maneja el classroom a la perfección mejor que yo lo tiene muy bien pero él lo tiene en su correo normal de gmail no se lo va a poder compartir al profesor Carlos entonces el profesor Carlos no va a poder ver que está haciendo y si no puede ver no puede certificar y decir no si mis salesantes Sarabia está haciendo las actividades yo considero y con mucho respeto que si una persona maneja ya la herramienta a la perfección sabe que crear un curso no es más de 15-20 minutos crear las actividades no estamos mandando en estos momentos a crear actividades por el resto del semestre no vamos a empezar a crear las actividades por estas dos semanas y ahí paulatinamente dependiendo como evolución esto se van a ir aumentando y por aquí es por este trabajo que nos van a pagar yo si los invito a que tomemos conciencia que esto ya es primero que todo directrices de la universidad que se deben hacer no son caprichos del jefe de departamento de Carlos de Isidoro no la universidad las adoptó ya salieron los comunicados ahorita estamos en el proceso de capacitación de departamento en este caso yo estoy trabajando aquí con los profes porque por aquí cuando el jefe vaya a certificar lo que él me comentó primero va a ver si tenemos la lista de los docentes tiene los cursos están las actividades listo él le certifica pero si él no puede verificar lo va a poder hacer entonces esa fue la razón fundamental ahora yo lo veo como ventajoso porque yo si decía por ejemplo si un estudiante no me hace nada y yo solamente trabajo con él por el whatsapp y el estudiante pierde y vaya a hacer reclamos y dice que el profesor no me entregó a tiempo el profesor tal cosa como el jefe de departamento puede entrar a respaldar a su docente sabiendo que el docente hace las cosas pero no puede porque el jefe de departamento no está en todos los whatsapps si entonces acá es una manera como nosotros vamos a tener evidencia física en la virtualidad de lo que se está realizando en el aula de clase entonces el classroom si es por cada clase ahora los profes me dirán yo tengo cinco grupos de algebra lineal como suele suceder así usted crea el primero y los demás los copian y se acabó nada más creo uno y copio el resto y ya tiene todas las actividades en el transcurso vamos a ir mirando cómo se hace eso por esa razón se adoptó claro ¿qué se tomó google site? el google site no se tiene pretendido que lo haga cada docente el docente es libre de hacerlo claro está pero aquí la idea sería que por ejemplo álgebra lineal tiene 12 grupos era lo que yo estaba viendo que carlos estaba escribiendo ahí esos 12 esos 12 grupos tiene 8 docentes estos 8 docentes de manera virtual no sé deberían de decir bueno en el site álgebra lineal los contenidos que van a estar son esto 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 los organizan y ustedes van a tener permiso de publicación en el site si no pues se lo pasan al jefe carlos o en el caso pues me lo pueden pasar a mí que yo voy a ayudar a carlos con ese proceso y se lo voy publicando porque en ese site es que los estudiantes van a entrar los estudiantes no van a estar entrando a cada classroom del profesor el profesor se lo puede pasar por whatsapp perfecto pero la idea de la universidad es que por lo menos todos los estudiantes de matemática saben que tienen matemática en el site de matemática y en el site de matemática están todas las asignaturas y todos los grupos y el estudiante con un solo clic va a entrar al grupo de él ¿si ven? entonces es bastante sencillo bastante práctico pero hay que implementarlo hay que llevarlo y necesitamos la colaboración de todos cada uno de ustedes crea su classroom de sus diferentes asignaturas en la dificultad se comunica conmigo se comunica con Carlos porque yo estoy liderando acá lo de la facultad y de alguna manera pues hacemos los cursos que le hagan falta usted tiene pronosticado que para aquellos docentes que le llaman docente cero que creo que aquí no hay eso al docente cero se le va a asignar un monitor o sea ya sería otro profesor un monitor para que le esté ayudando con las actividades bueno sin más preámbulos vamos a a crear una pequeña un pequeño curso en clase si lo primero y primordial es tener abierto mi correo electrónico entonces para este caso el correo electrónico que tengo es tutoriales arroba unisazar.edu punto com me desplazo aquí a la ventanita de los nueve puntos me despliego hacia abajo y aquí encuentro un clásico cuando hablo el clásico me van a abrir los cursos que tenga creado pero como voy a crear uno aquí en la parte superior derecha me aparece un más le doy clic y le digo crear clase para mí esta clase se va a llamar matemática lo que aquí es opcional no es necesario llenar le digo crear ya se creó la clase súper sencillo se creó la clase cuando ya yo tengo la clase se me abre esta ventana de aquí este es el tablón de aquí le puedo colocar los mensajes de bienvenida de información que yo considere momentánea para la clase aquí me dice trabajo de clases el trabajo de clases pues simplemente yo creo que aquí dice tareas tareas por cuestionario que sería como una pequeña evaluación la pregunta vamos a decirte una tarea la primera tarea va a ser clase aquí le voy a decir ver video yo debo de tener considero yo debería de tener un documento o un video o la dirección que yo le vaya a colocar a mis estudiantes vamos a abrir aquí algún video vamos a decir que este cuando ya yo tengo el video simplemente copio la url del video y aquí en añadir le digo video de youtube porque es importante esto miren no solamente puedo añadir videos sino que puedo añadir documentos página web externa archivos adjuntos aquí es donde está lo importante de la planeación la actividad que yo le voy a colocar a mi estudiante que considero como docente que recursos les debo entregar yo a ellos para para que el estudiante se apropie a los conceptos y me puede desarrollar la temática que están viendo no estamos diciendo con esto que el docente ya en esta semana tiene que matarse a crear material multimedia a crear material educativo en línea no miren les adelanto Pearson acaba de dar dos mil pines más adicionales 60 días las asignaturas que ya tienen que vienen en el martes deben de tener los usuarios los estudiantes los de los profesores mañana o pasado no sé nos reuniremos y les socializaré por este medio todo lo que tiene que ver con Pearson que son mil pines entonces vamos a tener de parte de Pearson libros que nos van a servir de apoyo ahora no solamente Pearson si ustedes entran a la biblioteca virtual de la Universidad Popular de Cesar hay una gran cantidad de libros de diferentes bases de datos las bases de datos hoy en día están liberando muchos pero muchos cupos ¿por qué? por el coronavirus todo el mundo se está metiendo en el papel entonces yo les invito yo doy cálculo diferencial bueno vamos a entrar allá al portal voy allá a la biblioteca virtual ubico el libro se lo coloco a mis estudiantes ahí para que ellos también accedan y ahí ganamos porque si yo les coloco el documento para que ellos accedan desde el portal eso nos va a ir sumando accesos 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 que es bien importante a la hora de que vienen los pares Aristide quiere entrar a la pantalla pero un momento que alguien me sacó ¿volví? sí listo ahí se presentó ese el inconveniente cuando entra alguien y y da clic donde no debe entonces me saca bueno entonces ya hemos visto cómo crear un curso y cómo crear una actividad en el en el classroom creo que es bastante sencillo vamos a la a la parte que podría ser más tediosa que sería matricular a los estudiantes para matricular a cada uno de ustedes les va a llegar un archivo con la lista de los correos de sus estudiantes entonces voy a hacer el ejercicio voy a abrir un archivo que yo tengo por acá un archivo aclaro correo institucional porque no permite otro correo ¿estamos? si el estudiante le da el correo de gmail le va a rebotar entonces vamos con eso bueno miren me está viendo el archivo de aquí con el chance el canal de la universidad Gustavo yo no quité la pantalla un profe entró y la sacó listo bueno copio aquí de excel simplemente copié voy a mi a mi classroom listo crear tareas ya creé la tarea y aquí en el classroom el profesor Pedro apague el micrófono por favor gracias apállese apállese Pedro sí 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 apállese el micrófono a Pedro señor tú puedes apagar todos los micrófonos sí señor pero entonces bueno hágalo bueno denme un segundo profesor que trabajen por el chat que te escriban es mejor que estén hablando y estén interviniendo ¿estoy yo ahí o no estoy? revisen a ver si lo escuchamos señor Gustavo es mi hermano del alma listo bueno hay que tomar agüita para poder bajar las bacterias del coronavirus ¿se sabía? listo bueno ahora sí ya se escucha bastante mejor aquel que necesite participar por favor activa su micrófono simplemente dando pie en la pantalla y aquí en la parte de abajo donde está el micrófono lo activa participa y vuelve y lo desactiva para que quede todo todo chévere entonces vamos a proceder listo vamos a proceder entonces ahora ¿cómo voy a matricular a mis estudiantes? vengo aquí a personas ya les dije tomo aquí el archivo de Excel con simplemente copiar copio todo ustedes son un poco no saben que había tanta gente aquí en el departamento ustedes somos y aquí tienen dos opciones profesor y alumno entonces aquí en alumno les doy más y simplemente pego control V espero un segundito y ya están todos ahí te digo invitar en estos momentos a todos los correos de ustedes ha llegado una invitación para ser parte de este curso simplemente tienen que entrar ingresar y aceptar y automáticamente me van a aparecer aquí matricular entonces no toma más de no sé cuánto pudo haber sido sin la explicación 30 segundos copiar y pegar como les pareció vamos a ver el chat listo voy a a mostrarles ahora bien hasta ahora dime no lo puedo decía yo mismo que se mal sí listo vamos a decirle como ya buena pregunta profe buena pregunta ya lo vamos a hacer resulta y pasa aquí lo que el profe me está diciendo es yo vengo al tablón mire que aquí dice código de la clase en la parte superior está aquí este código yo lo copio simplemente este código que está aquí ese código que yo copio yo se lo puedo compartir a mis estudiantes por ejemplo yo vengo abro el whatsapp y agarro vamos a compartirlo con matemáticas y yo copio y pego esto aquí le doy y entra toda persona que simplemente abre el classroom viene abre el classroom vamos a ver aquí voy a abrir mi correo electrónico este es el mío y desde aquí voy a abrir el classroom cuando el estudiante abre su classroom llega aquí en la parte superior donde ahorita creamos el curso y ahí dice unirse a una clase apuntarse a una clase perdón dice apuntarse a una clase simplemente le da cliente apuntarse a una clase y viene y pega ese código que yo les acabo puede mandar al whatsapp lo pega y le dice unirse ya el docente no tiene que hacer absolutamente nada no tiene ni siquiera que mandar la invitación ni nada simplemente con darle el clic importante importante que aunque tenga el código si no está logueado en el correo de unicesar no va a poder ingresar estamos entonces características y obligación tienen que estar logueados con el correo institucional con el correo institucional estamos bueno quedó claro entonces que no necesariamente tengo que matricularlo es importante que en el en el site de google de cada asignatura cada profesor coloque su código ¿por qué? porque resulta y pasa que al estudiante no le llegó la invitación o de pronto estaba mal escrito el correo o de pronto hubo un cambio a última hora y él no está entonces simplemente el estudiante toma ese código entra a su classroom le dice unirse a una clase y ya automáticamente entra y le queda cada uno ayer en tiempo real estaba trabajando con algunos profesores de ingeniería la facultad de educación y ellos ahí de una vez como tienen todos sus estudiantes por los grupos de whatsapp los iban conectando iban mandando y vean eso prácticamente le quedaron haciendo falta de un y dos estudiantes ¿por qué? insisto ya todos los pelados están activos y comprometidos con esto y saben que el correo institucional va a ser el medio por el cual nos vamos a comunicar en estos días ¿alguna otra pregunta? buenos días Isidoro dice la pregunta de cómo la plataforma Classroom me confirma si el estudiante ya tiene acceso o aceptó la invitación listo ahí voy yo aquí estoy haciendo el ejercicio en tiempo real con ustedes si miren aquí me dice que Wilker aceptó mirenle que Wilker cambia de color los demás aparecen en gris a medida de que cada uno de las invitaciones que le llegaron las aceptan aquí me va a aparecer por ejemplo Jader y que aceptó entonces me queda fácil mirar si ven aquí Isidoro Gordillo entró y yo como entré copié el código e ingresé ustedes pueden hacer el ejercicio si tienen ¿dónde hago el ejercicio y si oro? ¿dónde tomo ese? perdón que llegué un poquito tarde ¿dónde tomo ese? ¿dónde puedo aceptar? esa es buena pregunta ¿dónde acepta uno? en el correo voy a mostrar voy a mostrar mi correo cuando yo tengo mi correo y se les hace la invitación yo dije yo lo dije dos veces y no veo ninguna parte que esto aparezca aquí me dice tutoriales 11 y 37 o sea hace un poquito me dice invitación a clase de matemáticas dice hola Isidoro o sea dice mi nombre ya le debe decir te han invitado a la clase si yo le doy aquí en ese correo le doy click ahí me abre esta estamos ahí y entonces simplemente le dice unirse usted lo hizo profesor Fabio tienen que abrir su correo institucional se va para poder entrar sí es obligatorio tener abierto el correo institucional por favor abrimos los correos abrimos el correo electrónico debe estar de primerito porque lo acabé de enviar y no nos ha llegado más correo porque a mí no me ha llegado más correo significa que si acaso le mandó a alguno de sus estudiantes pero debe estar ahí debe decir tutoriales Isidoro le dan click y le dicen unirse a la clase Isidoro tutoriales Isidoro el correo que nos llegó pero en qué parte dice acepta porque ahí dice reunirse dice unirse 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 si ve la pantalla yo tengo un trato dice unirse profe si ve la pantalla verifica para ver si ya yo estoy si ya veo que yo me uní ahorita Isidoro no le escucho bien profe no entendí sobre que hay que subir a la 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 repíteme por favor bueno ahí se ve una calva ahí unas entradas ese que es John no estoy presentando estoy presentando bueno Isidoro pero mira en el correo que tú envías dice tutoriales Isidoro dice reunir a los en el calendario pero no veo la opción donde me diga no se está viendo otro estoy abriendo otro está viendo otro correo claro está viendo otro oye no se puede que se paga otra vez el micrófono unirse por teléfono dice aquí no información para unirse unirse ahí hay un digamos un link le doy click en ese link debe ser unirse sí señor denle click ahí y ya ingresa ya le dio click profe sí listo vamos a ver si es verdad vamos a actualizar aquí la página mire el profesor Humberto ya aceptó Jaime Guillermo también Andrés Felipe Alex Cosic Wilkart Evert Adel Eder Hans Isidoro Carlos Hernández Carlos Martínez José Manuel Mejía Marco Peñalosa Eduard Pérez Enrique Pérez Johnny Rivera Omar Tujillo Harold Valle y el del profesor todavía no me ha dado aquí la ay Gustavo Rodríguez que yo acepté yo llevo ya antes de ayer no 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 Fabio aquí no estoy ojo la invitación que yo mandé ayer fue para este video que estamos tratando si ustedes abren su correo en estos momentos abren su correo en estos momentos en estos momentos en estos momentos no ayer ni hace media hora ya abren el correo cuando abren ese correo a las 11 y 37 de la mañana del día de hoy le llegó una invitación a las 11 y 37 del día de hoy debe estar ahí arribita le dan click a esa invitación en esa invitación le dice invitación a clases de matemáticas tutoriales Isidoro Gordillo Classroom dice unirse simplemente le dan a mi hermano y a algunos más si Checha oye Checha que dices si que lo estoy viendo perfectamente y lo escucho a ustedes ah bueno listo Checha bueno entonces insisto ya hicieron eso por favor Fabio por favor simplemente entra en el correo ya sea desde el celular o sea desde nada aquí dice no ha llegado todavía una recomendación es mejor hacerlo directamente por el computador claro porque el computador es más sencillo aceptaste Fabio la otra forma que tienen para hacer pero las recomendaciones es hacerlo en el PC en el WhatsApp que yo les acabé de mandar de matemáticas ellos les mandó un numerito con el permiso de todos profe disculpe a mi correo no me habían enviado no aparecía el registro y por ende no me lo envió para que me haga el favor y me incluya para aceptarlo y hacer su correo gilberto 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 Ahí ahorita Listo, listo, listo Isidoro, coloco Soy estudiante Isidoro Sí Un momento, espera que voy a adicionar al profe Primer, mire El profe me acaba de mandar aquí Su correo, lo copio Lo pego Y le digo Invitable Listo, profe, en cuestión de Treinta segundos Verifique en su cuenta de correo A ver si ya le llegó Isidoro Escojo, soy estudiante En el que nos acabas de enviar Claro Isidoro Tengo un problemita aquí Porque es que tú me mandaste en el registro Un correo que no es la institucional que yo tengo Tú me pusiste, pero Juan, yo soy Pedro Torres Nada más Y entonces no puedo entrar Porque eso yo no sé la clave ¿Cómo se llama, profe? Pedro Torres Que Pedro, Juan es el nieto No, no, Pedro Torres es el institucional Y tú me pusiste a ver que Pedro Juan Me lo cambiaste Señor, yo no le puse nada Eso me lo mandó ese departamento Pero Juan es el nieto No, no, no No, no Yo soy Pedro Torres Arroba Unicordia.com Así Y en el registro está Pero Juan Debe ser que se equivocó Por eso yo no puedo entrar Porque ese otro Yo no tengo la clave Vamos a pasar el celular Al nieto Para que vean que enseguida entramos Ya le mandé la invitación Ya le mandé la invitación Pero Juan es el nieto Pero Juan es el nieto Oye, Isidoro Isidoro Ey Que Pedro cambió de nombre Isidoro 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 Vamos a escuchar a uno Entonces Isidoro es el problema Aló Bueno Isidoro Miremos aquí, porfa Ya veo que la mayoría Ahora está El profesor Fabio Que le mandé la invitación ¿Hace todo, profe? Isidoro Isidoro Yo acepté Pero Enviaste Yo tengo una Sí, profesor Sí, ya lo acepté Verifique A ver Isidoro Isidoro Tengo una Tengo una Tengo que Esto debe tener Una herramienta Esto debe tener Una herramienta Donde permite Que tú Cuando alguien Levanta la mano Le abras el micrófono Creo que la tiene Talento No, o sea Te escucho Yo no le puedo abrir Aquí funciona De la siguiente manera Proceso Fabio Si yo bloqueo Alguno con el micrófono Que eso sí lo puedo hacer Yo lo puedo bloquear Entonces yo vengo aquí Por lo menos César Mangarré Por dar un ejemplo Lo bloqueo Ya Yo no lo puedo desbloquear Aquí O sea La idea es que uno Está trabajando Con sus estudiantes Y estamos en la clase Yo no puedo Desbloquear A ninguno Puedo bloquearlo Sí ¿Quién se desbloquea? Él mismo Dándole click Y se desbloquea Eso Así maneja la herramienta ¿Vale? No soy yo Entonces Esa es la dificultad Si no lo permite No hay problema Ok En la situación Yo estoy fijando Apague el micrófono Ya Porque Así él no está hablando Si hay ruido en su casa Se escucha Entonces Lo apaga Va a hablar Lo prende Ese debería ser la forma No voy a hablar Vengo Y apago el micrófono Voy a hablar Vengo y lo prendo ¿Estamos? Bueno Ya veo que sí Ya veo que todo el mundo Lo apagó Bacán Y para eso Tenemos el chat Este Isidoro Aló Si profe Me escucha Profe Isidoro Es que la La forma Como usted vinculó Al profesor Pedro Torre Es una forma Que cuando No tiene uno El estudiante Su correo Le da el nombre Del estudiante Y la plataforma Le busca el correo Institucional Y lo puede vincular Porque es posible Que no lo tenga Si señor Y la otra Es el código El código Que yo le mandé Al whatsapp Ustedes lo pegan Directamente en el classroom Y entran a la clase Nada más con copiar Y pegar Y ya entran Sin necesidad De mandar la invitación Ni nada Simplemente copiar el código Y pegarlo Por ejemplo Sus estudiantes Lo tienen en el club de whatsapp Sus estudiantes Lo tienen en facebook Tan más Tan más Manten el código El instructivo Ya ahorita Se los voy a mostrar Donde están Para que ustedes También lo puedan utilizar Para repasar Simplemente El estudiante Llega Copia Pega en el classroom Y automáticamente Entra a su clase Sin que usted Lo vincule Ni nada Por el estilo Aquí hemos dicho Que se le va a entregar Para Como adelantar El trabajito Si Lo del SAI ¿Cómo se va a reflejar Lo del SAI? Que es que eso Si no Esa parte Listo Listo Vamos a Terminar Primero Aquí lo del Lo del class Y pasamos a lo del SAI No hay problema Aquí están calificaciones Cuando yo le coloco La actividad A los estudiantes Por experiencia Yo aquí la calificación Me gusta cambiársela Y se la coloco Hasta 50 Porque nosotros Acá en la universidad Calificamos De 0 a 5 Entonces yo se la cambio Hasta 50 Guardar Porque ya el muchacho Sabe que si sacó Un 38 Un 38 Pero si usted La deja de 0 a 100 Es De pronto sacó 5 Y Si el muchacho Ya sacó un 38 Y está ocurriendo Seguido Y el pedazo sale contento Y vamos a ver Que perdió la evaluación En lo personal Me pasó Una vez con un estudiante Sacó 0 a 5 Yo mejor Estaba corriendo Sacó 0 a 5 Y el estudiante Llegó contento Porque había sacado 5 Y yo le digo Sacate 5 De 50 Que lo ha ocurrido Porque era 0 a 5 Entonces Ojo con eso Listo Bueno Esto sería Lo de Lo de Classroom Ahoritica lo vamos A vincular Para lo de Google Site Les voy a compartir Por aquí Por el chat Un link Déjenme por aquí Y lo abro Unos tutoriales Que estoy haciendo Sería Ay Son muchachas De para esa Aquí Y el site No está inserto En el correo También En el institucional Sí señor Ah bueno Vamos a abrirlo de verdad Desde acá Disculpen Aquí me Me enredé un poquito Yo aquí En matemáticas Tengo aquí Voy a abrir Site Listo Nuevo Google Site Y este es el El que les voy a A compartir Bueno Este es un ejemplo Los alcances Y esto Pues yo sé Que se podría Mejorar Estamos trabajando En eso De cómo nos puede Apoyar Un site Para nuestro Nuestro curso Déjenme por aquí Yo les comparto Se los pasa el whatsapp Ya se los voy a pasar Aquí también Por la reunión Aquí estoy montando Los tutoriales Que vamos a necesitar Para trabajar Desde casa Para Cacharrear Esto es básico O sea Yo estoy dando Un inicio Un inicio A los docentes Cuando me hacen Pregunta Yo les tomo Notas Les trato de solucionar Con un tutorial Y se los publico Porque Pues la pregunta Que tiene un profesor Generalmente la tienen Veinte o treinta Entonces para uno No deje gastarse Veinte o treinta Veces Simplemente toma Hace un tutorial Se lo publica Y se lo publica ahí Entonces voy a abrir El sitio Que les acabo De compartir Este sitio Se está Desarrollando Aquí tenemos El menú principal Aquí hay un video Que ya les compartí Y una presentación Pero acá El video De google site Ya ese está Bastante completo Por ejemplo Voy Estoy pendiente De hacer lo que Hice aquí Con un video Que mandó El profesor Carlos Ayer hablando Con los compañeros Resulta y pasa Que Por ejemplo El video Que mandó El profesor Carlos Tiene una hora Y algo Y el video Es bueno Yo no puedo Criticar que el video Es malo El video Es bueno Pero resulta Y pasa Que el profe Por ejemplo Observe que aquí Tengo un menú Y casi Aquí en todos Estos videos Apenas hay 3 Y aparecen Como si fueran 10 Si yo por lo menos Voy a A ingresar Le doy Clique en ingresar Y automáticamente Te abre un video Donde te va a explicar Cómo ingresar A google site Si ya yo aprendí A cómo ingresar Y voy otra vez De nuevo A repetir No tengo que ver Todo el video Por ejemplo Voy a editar El banner O la cabecera Entonces le doy Clique aquí Y veo Puntualmente Aunque es el mismo video Observen Que este parte Del segundo 17 Listo Y les voy explicando Paso a paso Entonces Si quiero saber Cómo insertar un video Le doy click aquí Y ya el video Te va a explicar Si me hago entender Si me hago entender Estoy haciendo unos tutoriales A pesar de que sea El mismo video Se los he sectorizado Para que aquel docente Que ya de pronto Ya creó el panel Pero tuvo problemas Pero tuvo problemas Para insertar el documento No tenga que verlo todo Ni estar adelantando Ni estar atrasado Sino que simplemente Le da click En documentos Y automáticamente Va a saber qué hacer Entonces Este sitio Se está creando Para ustedes Si se van al drive Este tutorial Este tutorial Es mío Este tutorial Es de Cefonte Fue el que ellos Me mandaron Que yo hice algo parecido Pero un poquito Diferente Que utilicé La plantilla Utilicé Las diapositivas Pero Utilicé Las herramientas De Google Todo esto Que estoy haciendo Yo todo esto Son herramientas De Google Gratis Cualquier docente Lo puede hacer No me he ido A comprar Ningún Software Diferente Ni nada Por el estilo Todo Hecho con las plantillas De acá De Lo que me permite Google Drive Entonces miren Una presentación De esta Tanpecana Me permitiría Inclusive Con mis estudiantes Tenerla ahí Y paso a paso Tenerle todo Aplicadito Con un pequeño menú Para que el estudiante No se me pierda tanto Ya han visto La página ¿Qué tal les parece Lo que está ahí? Miremos Específicamente Lo de Google Site Ese fue el que ya terminé ¿Cómo les parece? Revisenla un momento Por favor Y me dicen ¿Qué tal? Gustavo Adolfo Gustavo Adolfo Gustavo no ha podido ingresar Voy a revisar A ver Mientras que ustedes Me opinan ¿Qué pasa con el Profe Gustavo? Personas Gustavo Adolfo No profe Ya entré Ya entré No hay problema Lo que pasa es que Cuando usted estaba explicando La parte de crear Los grupos En Yo estaba de una vez Creando el grupo Unido de estadística Entonces No me permitía Que los estudiantes Me rechazaba La inscripción De los estudiantes Con el correo institucional Pero lo que pasa Lo que pasa es que Consigue la botella de aceite Lo que pasa es que Lo que pasa es Él siempre se enreda Qué belleza con Ávila Hombre No Que yo no soy Yo no soy De la botella de aceite La botella de aceite es otro No me deja hablar Este Profe Isidoro Lo que pasa es que Cuando uno tiene abierto Más de un correo En En Gmail Yo tenía que abierto Tres correos El personal El de otra universidad Y el de Unicesar Y no me permitía crear Porque No lo No tomaba Los Los corredores de estudiantes Uno cuando está trabajando En estas aplicaciones Únicamente Y exclusivamente Tiene que tener En Gmail Abierto el correo De Unicesar Si no No permite Muy bien No permite Que uno inscriba A ningún estudiante Entonces Yo estaba Lito Yo estaba haciendo eso Ahora me perdí Porque cuando usted estaba hablando Me tocó desconectarme Salir Me cerrar Todo Y me perdí Lo de Google Sites Donde lo consigo Listo Bueno Repito El problema Que tuvo el profe Excelente Porque de las equivocaciones Se aprende Ya son las 12 Y ahora para el patagón 12 265 Procesor Recomendaciones Hay que salir Cuando tengo abiertas Varias cuentas Porque el navegador Me permite tener abiertas Varias cuentas De Gmail Y voy a empezar A trabajar en el Claro Recomendaciones Cerrar todas las cuentas Cerrarlas Y abrir solamente El correo institucional Si usted tiene Otro correo abierto Inclusive Así tenga El pin de acceso Lo copia Lo pega Y le va a decir Que no tiene acceso No va a poder matricular Ni nada por el estilo Ni si está En su Claro De Gmail No le permite Matricular Los de la universidad Y si está en el de la universidad Tampoco le va a permitir Los de Gmail Y por eso se presenta Ese tipo de problemas Entonces Cerrar Y abrir exclusivamente El correo institucional Isidoro Disculpa Disculpa Otra pregunta Lo que Lo que Lo que tuvimos dificultades Para ingresar Desde el inicio ¿Cómo hacemos Para revisar Aquella parte Desde que Desde que tú Comenzaste a hacer La conferencia Porque ¿Cómo hago yo Para Para crear La base de datos De mis estudiantes Para invitarlo A cada uno De los grupos En los cuales estoy Ahora Yo tengo tres grupos Con la misma materia Eso puede estar solo En uno solo O tiene que ser uno Para cada uno Bueno Listo Profe La solución A lo que El profe Gustavo Plantea Simplemente Ahora que yo Termine La La explicación Estoy grabando El video Yo Ese video Se demora un poquito En procesarlo Es bastante largo El demora En procesar el video Cuando él ya me procesa El video Que eso lo podemos hacer Todos Todos Con nuestra clase Cuando ya El video se procese Que me lo guarda En Google Drive Lo descargo a mi PC Y después que lo descargo A mi PC Lo subo al canal De YouTube Y se lo puedo compartir A mis estudiantes Para que vean La explicación Que se hizo en tiempo real La clase Que se hizo en tiempo real Pero que él no pudo Entrar así como Que no pudo llegar Al principio O definitivamente No llegó Pues en tiempo Asincrónico Pueda revisar Los temas tratados En la clase ¿Estamos de acuerdo? Perfecto Está bien así Excelente Esperamos Esperamos que nos comparta El video El video Igual Mis estimados Profesores Yo estoy compartiendo El sitio Voy a volver a compartir El sitio Aquí está Voy a volver a compartir El sitio Aquí está Sí Voy a volver Luego aquí Por el chat También la La grabación Llega uno También al correo La guarda En Google Drive También le llega Al correo De uno Tan bonitas Las gafas De Cosic La grabación Del video La grabación Le queda A cada uno Profesor Sí Le llega Yo he hecho ensayos Donde O sea Me carga En Google Drive La grabación Y me llega Mi correo Institucional Sí Claro O sea Te llega El mensaje Eso es Sí Sí señor Te llega El mensaje Es correcto Al correo No te llega El video Como tal Sino el mensaje Para que va Allí Lo abran En Google Drive Pero les aclaro También otra cosa No vamos a tener Problemas No vamos a tener Problemas Si cargamos En nuestro Google Drive Todos los documentos Que queramos cargar Las grabaciones De los videos Que pesó Un giga Que pesó Dos giga Este no es Su correo Personal Usted aquí no tiene Problemas con el Almacenamiento Tenemos un almacenamiento Intentado Entonces no se preocupe Que si usted subió Unas fotos Y subió De pronto Unas presentaciones Un material Que le pesó Dos gigas Tres gigas No se preocupe Que usted no le va a tocar Pagar por almacenamiento Como si fuera Su correo Normalito Su correo personal ¿Listo? El link Que la acabé Compartir otra vez Por matemáticas Y aquí por el chat Insisto Sería el sitio Donde ustedes deberían De llegar A repasar Antes de ir a ver El otro video Porque por lo menos Aquí en este video Aquí tengo Todo lo de Google Site Con el favor de Dios A esta noche Debo determinar Todos los declaros Que lo voy a hacer De la misma manera Como está El de Google Site Igualito así Parcializado Para que el profe La puntualidad De lo que necesita Simplemente De un clic Y ahí se le explica No creo que tenga tiempo Para hacer todos los videos Yo entonces Tomaré De algunos videos De internet Que se ajusten A lo que nosotros Estamos necesitando Bueno Ahora si Vamos a hablar un poco De la siguiente herramienta ¿Cuál es la siguiente herramienta? Google Site ¿En Google Site ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver Quien está hablando De la siguiente Está cayendo la olla Gustavo Se te está cayendo la olla Gustavo Gracias Gustavo Mi amable El del aceite Era Gustavo Bueno Ya me están sirviendo Los patacones papá Ya tengo hambre No Voy a empezar Listo ¿Está bien? ¿Por qué utilizar Google Site? Listo Les decía Me permite crear Un micrositio Con todos los contenidos Aquí hablando De matemáticas Yo perfectamente Todas las aplicaciones Que hay en Iongebra Las puedo colocar ahí Los videos Que Mi grupo De docentes En estos momentos Digamos que Tenemos cinco docentes De cálculo diferencial Y dicen Bueno muchachos Vamos a ponernos las pilas Vamos a trabajar Esta temática Profe Que usted resuelva Explique esto Usted explique esto Y nos dividimos Cada quien sube sus videos A Youtube O hace una presentación Y la sube el drive Según las competencias Que tenga el docente Y ojo Que no solamente No tenemos que basar En las competencias Que tenga el docente Tenemos que pensar Por ejemplo En las competencias Que tiene El hijo mío El sobrino El que está en casa Porque hoy están en casa Conmigo Más personas Que de pronto Manejan más De las herramientas Que yo Sí Entonces Entre todos Vamos a poder Crear Cinco docentes De dos Dos actividades Son diez Que le vamos a poder Publicar a nuestros estudiantes ¿Dónde las vamos a publicar? En ese Google Site Porque el Google Site Recomiendo Recomiendo Que sea uno Por asignatura Y que pueda ser Alimentado Ya sea por alguien Que Que diga el grupo Y ustedes por WhatsApp Se mandan toda la información O Se le da los permisos A A A A A A A todos Para que puedan editar Y Quedamos estandarizados Lo que tanto hemos tratado de buscar En el departamento Bueno El jefe Carlos De tratar de estandarizar Los contenidos ¿Por qué? Porque los estudiantes van a ver Todos los contenidos A pesar de que lo hayan hecho Sus diferentes profesores Pero ese material Es el que va a ser tenido en cuenta Para las actividades Trabajos Y evaluaciones Que vamos a tener En el plan Entonces Por eso es muy importante Esta herramienta Porque permite más diversidad Permite más diversidad Permite Un mayor interacción Con 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 Los Con los estudiantes Entonces Vamos a mirar Cómo sería el procedimiento El procedimiento sería Que el Google 6 Se ha creado Por el jefe de departamento O creado O creado Por un docente De un programa Y simplemente Este va a ser el micro sitio Para cálculo diferencial No importa Micro sitio para cálculo diferencial Pero ese link De ese micro sitio Debe ir a reposar A uno solo ¿Qué va a hacer? El que va a crear El departamento De matemáticas Porque los estudiantes No van a estar entrando A mil páginas En la universidad No Los estudiantes Van a entrar a una página De la cual Se va a desglosar Por departamento Entonces Yo voy para matemáticas Yo voy a ir a ir En el departamento De matemáticas Y abre El que el profesor Carlos haya realizado Ahí Van a estar enlazados Los micrositios De los profesores De las asignaturas Para que el estudiante Simplemente Con un clic Se ha llegado Ahora Dentro de estos micrositios De las asignaturas Por ejemplo Cálculo diferencial Ahí van a estar Unos botones Que eso lo vamos a hacer Aquí En un momento O si no Aquí estamos A través de esta herramienta Para apoyarnos Con un solo clic Los estudiantes En un botón Van a cada uno Y su grupo Toman Es decir Entro al Google Site Tomo la clase Que está ahí Busco mi grupo Cálculo diferencial 01 Le doy clic Y automáticamente Me va el clave O le doy clic Y automáticamente Me va la actividad Que debo resolver Con los insumos Que el profesor Me colocó Entonces miren Cómo se articula Miren cómo se articula Esto de tan bacano Voy a tener Es el mismo sitio Que siempre hemos querido Tener a usted Una inquietud Una inquietud Con relación a la lista De los estudiantes Con relación a la lista Y los correos De los estudiantes No puede ser Que el profesor Como dice José Mejía Se mete al correo Se mete al correo Vaya escribiendo Nombre por nombre Para ir copiando El correo De cada estudiante Se supone Que los programas Enviarán O debe haber Una página Donde estén La lista De estudiantes Con su respectivo Correo Como en la mayoría De la universidad Existe eso Perdón Bueno No podemos estar Buscando alumno Por alumno En los correos Para copiar Buenos días A todos Le respondo Al profesor Fabio Su inquietud Que ya la manifestaron Otros docentes Del programa De idiomas Y a través De los directores De departamento Vamos a hacerle Llevar O directamente A ustedes Si así lo solicitan En los grupos Que tiene Cada docente Si el docente No nos informa Cuáles son Las listas De los estudiantes Con el correo Asociado Para que ustedes Puedan cargar Esa información Directamente En la plataforma No se preocupen Por eso O sea Ya idiomas Hoy lo pidió Son casi 200 grupos En nuestra plan Y de esa manera Se va a trabajar Con ellos Y estoy con otra pregunta Bueno Una pregunta Una posibilidad Que en el portal Cuando se abra Cuando se abra El portal Y aparezca El nombre del estudiante En una siguiente columna Aparezca inmediatamente En su correo Como en otras universidades Isidoro Otra es Que para todos Los docentes Los grupos Ya están creados Las asignaturas Están creadas Y nosotros podemos Cargar esa información Pues también Estamos prestos A hacerlo Eso lo coordinaríamos Contigo Si ingeniera Bueno Aclaro una cosa Profe Fabio Si Me apareciese El correo Allá En la lista De los estudiantes Yo se lo puedo Descargar en un pdf Créame Que el trabajo Es súper tedioso Para sacar La lista De los correos ¿Cuál es la mejor opción? La mejor opción Es que Desde la oficina De sistema La ingeniera Yumei Por grupos Bueno Ellas Y eso nosotros Lo hemos manejado Pueden descargar Un archivo de excel Si gustan Me lo pueden pasar Con todas las asignaturas De matemáticas Donde esté el correo Institucional Simplemente Yo le envío A cada profesor Su grupo Su grupo Y se pega ¿Se acuerdan Cómo hicimos ahorita Que los matricule a todos? Abrí mi archivo de excel Aquí lo tengo abierto Simplemente copié Y pegué De un solo Así lo vamos a hacer nosotros Con el archivo de excel Que les va a llegar A su correo Igualito O sea No hay que ponerse A ver Disculpe El semestre pasado Yo tomé Esos correos Del portal De la lista estudiante Del portal Ahí siempre lo han subido Claro que este semestre No lo han subido No sé qué ha pasado Sí, profe Lo que pasa es que Lo que queremos Es generar menos trauma Es más fácil Que usted tenga Su asignatura De cálculo integral El grupo 01 Le llegue a usted La lista Como dice Que el grupo 01 Que usted sabe Que nada más Para copiar El escenario Uno está buscando Porque realmente De pronto Algunos docentes Pueden ir Y buscar la información Pero de pronto Otros no Entonces Vamos a tratar De que sea Lo más sencillo Entonces Desde la oficina Sistema Y En la lista No están En la lista No están Fabio Fabio Es que Lo más sencillo Como lo está explicando Isidoro Así Nos las den Una base de datos En Excel Coge uno Los copia Y lo pega Y lo lleva allá Cada uno en su grupo Eso no le veo yo Nada más A ver A ver A ver Yo estoy diciendo Ustedes no me han entendido Yo estoy diciendo En otras universidades Al lado de cada uno Está el número De correo institucional Es lo que yo estoy pidiendo Para una próxima Yo no sé copiar y pegar Si hijo No te estoy diciendo Que no sabes copiar y pegar Sino es que La contingencia esta Amerita es Ser lo más ágil posible Ya Isidoro Va a solicitar Esa base de datos En Excel Él no la va a pasar A cada A cada profesor Con su Con su Grupo Y uno va Abre Copia de Excel Y lo lleva allá Y listo Así como hizo él aquí Ya Ahora Que Las medidas que debe tomar La universidad Para que Para que Que los inviten A los correos institucionales De ellos Llegaron A los correos institucionales La universidad Sí debería ser eso La universidad Sí debería ser eso Con la lista De dónde está el correo ahí Pero No debe ser el trabajo Ni del jefe de departamento Ni de los proyectores Sí Está bien Quiero De pronto Aclarar algo O sea Las cosas Que no hacen parte De esta capacitación Eso Vamos a dejarlo Para la reunión de área Del lunes Bueno Del lunes no Del próximo lunes O si el jefe de departamento Decide hacer una reunión de área Pues le tenemos esas inquietudes Invitamos también A la ingeniera Yumei Aquí la profesora Liliana Me dice Que La reunión se puede hacer Por este medio Claro Por eso Pero Por este medio Ya la mayoría Cálmese Cálmese Fabio Cálmese Cálmese Ya tengo Yo estoy revisando el grupo Esmo y tiene 33 Con el correo institucional Matriculado Ellos ya tienen clave Estoy ahí hablando con ellos Para cuadrar algo Por eso O sea Yo Lo insisto O sea Eso Es específico La capacitación es En las herramientas Que vamos a utilizar Lo que se le sugiera A que le agreguen al portal O no le agreguen al portal Pues vamos a hacer una reunión Para eso Porque si no Se nos acaba el tiempo Y entonces La idea es tratar de avanzar Profesora Liliana Me comenta aquí Que por la protección De los datos Es mejor que vaya al portal Pues Si pueden hackearlo Pero lo único Que se va a estar mandando Por el correo Son los usuarios O sea De los estudiantes No se va a mandar Contraseña Ni número de cédula Simplemente nombre del estudiante Y correo electrónico Con esa información No creo que vayan a A Hacer algunas cosas Indebidas Si Si Doro Para adelante Para adelante Lo máximo que se podría hacer es Que le llegue propaganda Bueno Listo Para adelante hermano Para adelante Todo va bien Gracias Mañito Después de este break Tan chévere Vamos a continuar Entonces Explicando Ay Comenta algo A los estudiantes Ya le llegaron Los correos institucionales Ya le llegaron Con contraseña Ellos nada más Invitarlos Para que se matriculen Así es Profesor O simplemente Mándele el código Que con el código Ellos entran Con el código Que yo les mostré Ahorita Aquí Debo de tener abierto Aquí En el tablón Aparece un código Este código Que está aquí Usted se lo manda A sus estudiantes Por whatsapp Por facebook Por correo electrónico Ellos lo copian Y lo peguen Y automáticamente Quedan matriculados Entonces ese no es El problema Creo que Estamos teniendo Más trauma Nosotros Que lo que vamos a tener Con los Con los estudiantes Listo Bueno Continúo Recuerdo Haberles invitado Ingresar A esta página Si ¿La están viendo? Mi pregunta ¿Les puede funcionar? Ahí les va a quedar Para que repasen Bueno Vamos a crearlo Desde mi correo Institucional Vengo Otra vez aquí A los nueve punticos Y voy a darle click Entonces donde diga Sites Miren aquí Este cuadrito azul Le damos click ahí Y automáticamente Me abre Aquí me dan Varias opciones Me dice Nuevo Google Sites Si yo le doy click aquí Me van a aparecer Los que yo haya creado Aquí en esta herramienta Si voy a crear Uno nuevo Recién ingreso Aquí me dice Crear Yo sugiero Por facilidad Utilizar La nueva versión Creanme que es mucho Más sencilla Y en esa me voy A centrar El docente que quiere Utilizar la versión clásica Es libre de hacerlo Pero Es menos fácil Mucho Mucho Menos fácil Bueno Cuando yo tengo ya Y voy a crear Mi Google Sites Yo recomiendo Que la persona encargada Tenga un documento maestro Es decir Tener un documento En el cual Yo voy a tener Toda la información Para ese Para ese Sitio Por ejemplo El título Yo ahora Coloqué aquí Que el título De este site Va a ser Departamento de Matemáticas Porque de pronto De acá De este ejercicio Este mismo site Puede quedar Para Matemáticas Acá donde está El título Simplemente Copio y pego Y esto es como Word Yo puedo seleccionar aquí Y venir acá Y cambiar el tamaño De la letra Si Puedo jugar Con todo esto Y estas son cosas Que normalmente Manejamos Si no me gusta Este fondo Aquí azul Yo perfectamente Puedo cambiar la imagen Puedo Seleccionar Una imagen De las que ellos Me tienen aquí Predeterminada Si Si Ninguna me gusta Ninguna me gusta Está muy fea Ninguna aplica Con matemáticas No sé La puedo cerrar Y podría venir Y subir una imagen Para poderla subir Yo tengo que tener Esa imagen En mi computador Creo que en este No tengo No tengo imágenes Entonces vamos a tomar Una de las de ellos Seleccionamos una aquí Tomemos esta Eso no importa Seleccionar Listo Miren Ya voy a tener Un cabezal bien bonito Cambió Como era el departamento De matemáticas Digamos que voy a agregar Un texto Vengo aquí a texto Y les puedo dar Un mensaje Estimados estudiantes Y Todo lo que yo quiera Por si en el documento Maestro Ya tengo Toda la información Pues simplemente Copiaría Y pegaría Ya Con eso Ingresé un texto Miren lo fácil Si Quiero ingresar De pronto Un video Pues simplemente Debo haber Entrado a YouTube Vamos a tomar Este video El institucional Copio el link Con copiar el link Ojo Vengo acá Al curso Y Y Bajo Y por aquí me dice Insertar video YouTube Pego el video Y simplemente Con un doble clic Ya tengo el video Miren lo Que yo decía Del HTML5 Si yo aquí Mira Puedo llegar Y disminuir el tamaño Y este video Lo puedo rodar Y colocarlo Por acá arriba Cosa que no podría hacer Si Tengo La versión clásica ¿Listo? Entonces Ya en el SAI Hemos visto Cómo ingresar un video Y hemos visto Cómo Colocar texto Que es bien importante Para nosotros también Subir documentos Pregunta Síganme Cada profesor Va a crear su Google SAI O van a crear uno Por grupo Por toda la asignatura Por lo menos Cálculo diferencial MT312 Crea uno solo La idea es que Cálculo diferencial Tenga uno solo Cálculo diferencial MT302 Uno solo Si son ocho grupos Uno solo ¿Por qué? Porque le digo Ahí es donde vamos a empezar Al trabajo colaborativo Porque no es lo mismo Que los ocho docentes Planeen Ya estamos viendo Que a través de este medio Nos podemos reunir Si son cinco O seis docentes Es mucho más fácil Que estar trabajando Con cincuenta Entre los cinco Planean cuáles son las actividades Se distribuyen las actividades Que tienen que realizar Y las colocan en un solo sitio ¿Sí? Las colocan en un solo sitio Que facilita Y nos va a permitir Cumplir Con los estándares O sea Se va a enseñar a todos Lo mismo Y se les va a evaluar En la evaluación Si el docente Puede hacer su evaluación Distrito Porque el docente Va a tener Su classroom Donde puede montar Su evaluación individual No tiene nada que ver Con el SAI El SAI Debe ser El de la asignatura Debe ser El de la asignatura Sí, aló Aló Nos podemos encontrar En las dos Eso no es de acá Eso no es de acá Oye, entonces yo le timbro Listo Listo Ok, bueno Listo Bueno Quedo pendiente Bueno No lo vas a cobrar Estas son las plantas Que le van a cobrar No lo vas a cobrar Por favor No tenés en serio Profesores Entonces El SAI Debe ser Uno Uno Por asignatura Al profesor Fabio Le toca difícil Porque Fabio Orienta Una asignatura Él Y la otra También Él Listo Le va a tocar Crear dos SAI Pero Si llega a tener Alguna dificultad Pues lo apoyaremos La asignatura Que yo oriento Soy solo Crear un solo SAI Para la asignatura Jorge Gutiérrez En traducción al cálculo Son dos profesores Bueno Los dos profesores Se reúnen Aclaran Qué es lo que van a publicar Cuáles videos Quieren publicar Qué material Encontraron Invitación Y vuelvo Y repito Vamos a entrar A las bases de datos De la universidad Para mandarle el libro Y yo me acuerdo Que cuando estudiaba El profesor me decía Ahí mismo En la universidad De la ley Para dar un ejemplo Los ejercicios De la unidad 5.3 Realizar los impares O realizar los pares Eso lo podemos volver a hacer Eso lo podemos volver a hacer Porque ahí están los libros Los estudiantes Tendrían que entrar A la base de datos De la universidad Y eso nos va a mejorar Todos los indicadores O sea Es un gana-gana Deberíamos aprovechar esto Para fortalecer Lo que son Las bases de datos Darles su importancia Ahora que empecemos A trabajar con Pearson Para poder demostrar El entretenimiento Y el entretenimiento Lo que pasa es que hay varios Que tienen el micrófono abierto Profe Gordillo Pero yo se los cierro Y ellos mueren Niños desordenados Gracias Repito Para que esto No se esté presentando La persona que desee participar La persona que desee participar Simplemente activa el micrófono Terminó Y juega Para que no pase Como le pasó ahorita Al que le van a cobrar la plata Si hay gente necia Muy bien Bueno Continuamos Vamos a mirar Que más podemos hacer Con el El Google Site Ya vimos Ojo Aquí lo estoy haciendo En desorden Ingresamos un video Ingresamos texto Resulta y pasa Que la diapositiva Que yo tengo La diapositiva Que yo les acabé de mostrar ¿Verdad? Esta diapositiva Cualquiera Vamos a hacer el ejercicio Completo De cómo esa diapositiva Que yo tengo en mi computador La voy a subir Y se la voy a llevar Al Google Site Una diapositiva Que Es la que es menos fácil Llamémosla de esa manera Porque lleva un pasito más Bueno Vamos a ver Vamos a guardar Esta diapositiva Guardar cómo La voy a guardar En el escritorio Y aquí le voy a colocar Práctica Práctica le llamo Ya la coloqué En el escritorio La voy a cerrar Cuando yo tengo Un archivo Y lo quiero llevar A Google Site Pues yo recomiendo Primero En el Google Drive De mi De mi correo Tengo aquí otra vez Abro aquí la pestañita Y hago Google Drive Me imagino que muchos Lo manejan En el Google Drive Recomiendo crear Primero Una carpeta Esa carpeta ¿Cómo la voy a llamar? La voy a llamar Como el sitio El sitio se llama Matemáticas Matemáticas Ya creé la carpeta Dentro de esta carpeta Aquí ya me apareció Voy a colocar Toda la documentación Que yo necesito Archivos PDF Archivos Word Presentaciones Documentos de Excel ¿Cómo lo paso? Bueno, listo Vamos a abrir aquí De una manera muy sencilla A mí siempre me ha parecido fácil Copiar y pegar O arrastrar Selecciono Y la paso Estoy pasando una presentación Ahí también vi Que tengo unos documentos PDF Bueno, vamos a pasar Un documento PDF Vamos a pasar también Un documento Word Vamos a colocar este Que no tiene mayor información Vamos a guardarlo También vamos a guardarlo En el escritorio Entonces este documento Word Que acabo de guardar En el escritorio También lo voy a pasar Listo Entonces tengo Documentos PDF Presentación de PowerPoint Y un documento Word Lo que normalmente tenemos En nuestra memoria Vamos a ver Como esto lo pasamos Directamente Allá al Google Site Primero dije Que íbamos a probar Con PowerPoint Aquí obligatoriamente Debo darle Abrir con presentación De Google Por obligación Porque él no me va a reconocer El archivo de PowerPoint Tengo que darle aquí Listo Ya me abrió Miren que Simplemente era Darle un doble clic Y decirle Abrir con presentación Cuando ya lo tengo aquí Como ya yo lo había hecho Pues aquí tiene Todo lo que Lo que está planeado Vengo aquí Y le voy a decir Compartir Y aquí en compartir En las opciones avanzadas Todo esto que estoy explicando Ya está allá En el video Que Del site que les tengo Para esto Vamos a cambiarle el acceso Y le voy a decir Que sea público Público en la web Observen las opciones Que me dan aquí Público en la web Significa que cualquier persona Que entra al site De cualquier lugar del mundo Sin loguearse Va a poder entrar Cualquier usuario Con un enlace Yo lo puedo compartir A mis estudiantes O esta Que es un poco restrictiva Pero que sería buena Para nosotros Porque Digamos que yo no quiero Que mi material Lo voy a utilizar Otro profesor De otra universidad Entonces le digo Que solamente para usuarios De la Universidad Popular De cesar Es decir Que la persona Cuando ingrese a la página Obligatoriamente Ha tenido que tener Abierto su correo De Gmail Yo para efectos De este curso Lo voy a dejar Público en la web Me parece la mejor opción Guardar Ya le he dado El permiso A este documento De que sea público En la web Cualquier persona Lo va a ver ¿Cómo lo llevo al site? Me vengo aquí A la opción Superior izquierda Donde dice archivo Y aquí me dice Publicar en la web Yo recomiendo Por este lado Publicar en la web Y publicar en la web Dice insertar Y aquí en insertar Yo puedo escoger El tamaño 600 1280 Yo decido Que tamaño le doy Y aquí Ojo con esto Yo tomo Cada Cuánto tiempo Va a estar cambiando La diapositiva ¿Sí? Si no le doy click Entonces yo le voy a decir Aquí cada minuto Perfecto Publicar Aceptar Y aquí me generó Un código Copio este código Simplemente copiar Cerremos acá Vamos otra vez Aquí al site Y vamos a ver Aquí hay una opción Que dice insertar Insertar código Listo Aquí como les digo Simplemente Arrastro Hasta que se me ajuste Al tamaño Que necesito Me quedó muy grande Me quedó muy grande Bueno Como me quedó muy grande Vamos a venir acá Y vamos a cambiarlo Otra vez Archivo Publicar en la web Insertar Vamos a cambiar el tamaño Que sea más pequeño 640 Cada minuto Miren Simplemente Copiamos nuevamente Cierro Eliminamos esto Listo Ya me apareció Completo Quiero ver los cambios Que he hecho Simplemente le digo Publicar Esta va a ser Matemáticas Me dice que está lista Publicar Ya hemos creado La página principal Del departamento De matemáticas La quiero ver Tengo aquí Copio el enlace Vamos a abrirla En otro navegador Para ver cómo se nos ve Miren Tenemos el video Tenemos el texto Y aquí tengo la presentación Simplemente con darle un clic Ya el estudiante La va a poder tener Vamos a pegarla aquí En el grupo Para que puedan apreciarla Ustedes Chat Listo Bueno, miren que ahí De manera sencilla Es fácil colocar Toda la información Que uno necesita Vamos a mirar Cómo ingresarle ahora El documento Word O el documento PDF Primero El documento PDF Aquí miren Que me aparece También al lado de insertar Me aparece Drive Y aquí Me aparece Todo lo que yo tengo En el drive Entonces yo creo Una carpeta Que se llama Matemáticas Por eso la importancia De tener como que Organizados los archivos Y digamos Que yo quiero Miren Solamente colocar El documento PDF Le doy doble clic Y automáticamente Ya está acá Si Yo le doy el tamaño Simplemente con arrastrar Digamos que hasta que se me ajuste La hoja Aquí está Si Otra opción Podría ser Selecciono Y arrastro También Doble clic Mejor Y ya está Profe Isidoro El profesor Humberto Insiste Preguntando Que si esto Tiene Tablero virtual Bueno Tablero virtual Pues no No sé A qué se refiere El profe Necesitaría un ejemplo De qué sería Un tablero virtual Para él Si es donde Él está escribiendo En pantalla Si Pues si es eso Pues necesitaría Simplemente Instalar algunos software Si Con gusto Yo puedo Instalar un software Porque ahorita No tengo la opción Que me serviría Por ejemplo Para matemáticas Para medir ángulos Para hacer líneas rectas Para Y simplemente Con transmitir la pantalla Yo estoy mostrando Lo que estoy haciendo Yo les decía Pues no sé A qué hora llegó El profe Cómo Uno podría explicar Con una simple presentación Que me acuerdo Que me la estaban solicitando Si yo le doy aquí A la presentación No la cerré Aquí está Y ya yo la he planeado Perfectamente Yo podría Empezar mi aplicación De la clase Y utilizar PowerPoint Como tablero Porque entre otras cosas PowerPoint Tiene una herramienta Que me permite A mí Por ejemplo Escribir O sea Rayar No sé Ya Eso me lo permite PowerPoint Yo podría venir aquí En cualquier momento Y decirle a los muchachos Por lo menos aquí Ojo Que A por D Viene acá Y puedo estar utilizando Mi pantalla Como tablero Siendo un poco recursivo Ahora Ahora Si quiero explicarle Me parece a mí Por ejemplo Aquí está Aquí Si yo quiero explicarle A mis estudiantes Simplemente Celular por favor Simplemente Yo podría utilizar Mi celular Con un papel El profesor Jorge Gutiérrez Abrió la aplicación En su celular Simplemente Yo puedo tener Mi celular Aquí a la mano Lo puedo ubicar De tal manera Si Que pueda estar Explicándole a mi estudiante Todo En tiempo real Él está viendo El video del celular Y yo le puedo estar Explicando los temas Y estar interactuando Otro caso Que se podría dar Es Utilizar el celular Para grabar su clase Profesor Usted en el tablero Dando su clase Porque no sé Si ese es el tablero Que usted quiere Porque si es el computador Ya depende de las herramientas Que usted tenga instalado En su computador Si usted tiene N herramientas Si usted simplemente Con compartir la pantalla Los estudiantes La van a poder ver completa Completica Toda la aplicación Que usted haga Si no Usted le puede transmitir A través de la cámara De su celular El tablero Yo tengo Un trípode Y ahorita lo mostré Tengo mi trípode Tengo mi cámara Profesional también Tengo mi celular Tengo todo Todos los dispositivos Porque insisto Eso es lo que se viene ahora Necesitamos Adquirir Si no tenemos Adquirir al menos Un buen celular Un computador Más o menos Con una buena capacidad Una buena tarjeta de video Para que no se nos esté Quedando el audio Y no sea posible Que el departamento Nos abra un crédito Para un Un buen celular Checho Con tanto Whisky que tú Vendes Y todavía ¿Ah? Hombre No en serio Son cosas que Como yo digo Es más de querer Miren Muchachos Esto es más de querer Esto es más de querer Esto es más de querer Si nosotros queremos Lo vamos a lograr Si no queremos Vamos a poner obstáculos Porque yo manejo Esta herramienta Y esta es la que yo quiero No Yo manejo Esta y esta es la que yo quiero Pues lastimosamente Que para Esas personas La que la universidad Adoptó Que tenía Que no hubo que adquirir Ni comprar Ni absolutamente nada Son las que se van a utilizar Y son las que van a permitir Que los directivos docentes Puedan mirar Lo que sus profesores Están haciendo Así como cuando Nos mandaban El supervisor Aquí El supervisor Va a ser el jefe de departamento Que va a ver Las actividades Que ustedes están creando Simplemente Si Coméntame Es si Doro Quiero saber Donde compraste El trípode Quiero comprar uno Necesito uno bueno Ese trípode Lo compré en Santa Marta ¿En qué almacén? Fotopromociones Fotopromociones Pero me dicen Me dicen que aquí en Me dicen que aquí en Me dicen que aquí en Hay fotopromociones Es muy bueno Porque Los otros trípodes Grave Se tuercen No sirven ¿Cuánto? Ese costó Doscientos mil pesos Doscientos La sección de compra y venta La compra y venta Por interno Por favor Bueno listo Cuarta botella En el que necesitamos Bueno listo Profesores Continuamos Entonces Eh Abrieron el El link que les mandé Lo revisaron No están revisando No Yo no he revisado Nada aún No porque Para que vean Como va quedando la página Mírenla Mírenla Si ahora la actualizo Me van a aparecer Los nuevos archivos Que subimos Son el de Word Y Y el PDF Mírenla Y aquí me va a cargar Ya me cargó la presentación Ah no le he dado publicar Cuando hago los cambios Aquí En Google Tengo que decirle Publicar Cerrar un poco de pestañas Porque tengo muchos sitios abiertos Y eso hace que el internet Se ponga un poco lento Listo Bueno Dejémoslo así Y si no No se abre En el anterior No se abre En el que está haciendo ¿Qué hay ese ruido? Tengo que ver aquí Usted con su micrófono ahí Por favor Cerramos los micrófonos Listo Bueno Ahí está Vamos a continuar Si les está abriendo El anterior Es simplemente Porque dimos En el clic diferente Dígame Yo cargé el video También Y la diapositiva Por la aplicación Que aparece En la parte izquierda En forma directa Claro No hay problema Profesor Y usted la carga ahí Y ella se la lleva A Google Drive O sea De que va a Google Drive A Google Drive Porque usted la carga Por el site Él la sube Y se la carga En el Google Drive ¿Estamos? Ya yo la tenía En Google Drive Entonces Apenas le pedí Diapositiva Me mandó directamente A Google Drive Y le di Cargar Y automáticamente Es correcto Por eso Yo le comento O sea Aquí la idea es Primero Aquí voy a hacer Un repaso Primero sería Tener abierto El correo Este correo Va a ser la fuente De todo Cuando vengo Al correo Doy clic Si voy a subir archivos Le doy a Google Drive Automáticamente Google Drive Aquí creo mi carpeta Subo todos los archivos Que necesito Ya está Cierro Google Drive Porque ya cargué Toda la información Voy para dónde Para Google Drive Vengo Y le doy a Google Drive Abro aquí Si le doy aquí Nuevo Google Site Me van a abrir La que hemos creado Termic Aquí me aparece Tecnología de la información Sitio web Sin título Esta es la de matemáticas La de no le hemos colocado Título Aquí está el título Matemáticas Aquí voy a poder Crear todo lo que tiene que ver Con el Google Site Ya hemos visto Cómo insertar Bueno las imágenes Pero es igual Imágenes Aquí puedo configurar Cómo quiero que se me vean Las Las cosas Miren Vean Esto es tan bacano Aquí puedo cargar Un archivo Un video Vamos a colocar aquí Varios videos Sin necesidad de ir a otra cosa Desde aquí puedo empezar A buscar los videos Y yo digo Uy bueno Vamos a llevarme esta Listo Seleccionar Ya tengo un video acá Vamos a buscar otro aquí Vamos a llenar esto aquí De videos Profe No está saliendo La imagen Del computador Listo profe Ya corrigo eso Gracias Listo Ahora sí No todavía Ahora sí Bueno Voy a repetir Aquí Voy a repetir Digo Aquí Vamos a insertar Estoy aquí En matemáticas Publicar Muy bien Sí Por ejemplo Se me ocurre Que Voy a publicar Algo En esta forma Miren Que me van a aparecer Una columna aquí Y otro aquí Más grande Entonces Digamos que Yo aquí puedo colocarle Un video Si no tengo el video Entonces aquí por ejemplo Yo puedo colocar Cálculo Diferencial No sé Y aquí me van a salir Una serie de videos Y yo puedo decir Bueno es que me gusta Es este Entonces Me llevo este Lo selecciono Ya tengo un video ahí Vamos aquí a agregar otro Vamos aquí a agregar Otro video Aquí Y también Y también Entonces Cálculo Diferencial Digamos que me llamó la atención Este Y lo selecciono Y en este Voy a colocar La diapositiva Que tenemos en Drive Entonces le digo Desde Drive Vengo a matemáticas Y agarro Esta Ya está Listo Observe en esto Vamos a darle A esto Vamos a eliminarlo aquí Y vamos a darle Guardar Ahora si Observen que esta publicación Me apareció En la parte inferior Miren todo lo que está acá arriba Lo resulta y pasa Que yo quiero que ella Me aparezca arriba Me ubico aquí En esta partecita Aquí Aquí Selecciono Y arrastro Hacia donde yo la quiero dejar Miren lo ventajoso Esto no lo podría hacer Con la otra versión Si Por eso siempre Recomiendo esta Listo Le decimos publicar Y le decimos publicar Y va a parecer Que mejor dicho Que fuéramos Los duros duros Vamos a copiar el link Ya se los voy a compartir De nuevo Para los que no lo han No lo han visto Ya lo comparto Y vamos a abrirlo aquí En el navegador diferente ¿Ven cómo va cargando aquí? Aún no ha llegado mi correo No mandé Al correo Lo mandé por el chat Del grupo Miren que automáticamente Me abren los videos Yo aquí perfectamente Puedo tener videos Le voy explicando la clase Y aquí le puedo tener Un tallercito En un documento PDF Puede ser ¿Sí? Porque aquí me lo está mostrando Como si fuera un PDF Miren Entonces Es bastante fácil Nos reunimos entre los profes Elaboramos el material Elaboramos las actividades Y dónde lo vamos a evaluar Dónde le vamos a hacer seguimiento En el classroom Pero dónde le colocamos todo Aquí en el site Que me permite una manera Súper sencilla Hago una pregunta De pronto al momento Sí De pronto al momento Digamos no está claro Todo Digamos yo sé que no puede estar Claro todo Pero La realidad es ¿Les ha parecido difícil? ¿O creen que con un poco De práctica Y un poco de tiempo Lo podemos lograr? Está sencillo Hay que dedicarle tiempo Miren que Lo que La parte más La parte más importante Es esta que estamos haciendo Miren ya La transmisión En vivo En vivo Miren cómo Cómo hemos podido aquí Pasarla bien Burlarnos un rato Reírnos Ajenos al departamento Ahora hay 40 Pero alcanzaron a haber 50 participantes Y yo te aseguro Que en la sala de nosotros Nunca hemos tenido 50 profesores Voy a tener 50 participantes Entonces Creo que Esto Para mí Me llena de alegría Porque Creo que lo podemos lograr Y muy sencillo Y vamos a tener éxito Yo le pido Que El que tenga dificultades El que tenga dificultades Por whatsapp Se comunica conmigo Y miramos la manera De De Cómo Se individualiza Porque Hay muchas personas Que ya están volando Que ya tienen su sitio Que Que ya simplemente Es pasarlo para acá Para el site De la universidad Es pasarlo para el classroom De la universidad Pero yo sé que hay otros que no Esos que no Aprovechemos Que el trabajo Es en equipo Aprovechemos que Trabajemos en equipo Y de pronto El docente Que tenga la competencia No nos hagamos A los pesados Vamos a tratar De ayudar a los demás Para que esto Sea fácil Porque No es lo mismo Cargar a una persona Despierta Llamémoslo así A lo que le llaman Peso muerto Cargar a un borracho Se hace más pesado Aunque sea el mismo Entonces La idea es que Entre todos No nos apoyemos El caso De que la persona El apoyo cercano Que puede ser La esposa El hijo El sobrino El que está en casa No le puede apoyar Listo Vámonos con el compañero De De las asignaturas Si con el compañero De la asignatura El grupo Definitivamente No se puede Ese grupo Hacemos una reunión Como la que estamos Haciendo ahora Y yo les ayudo Puntualmente ¿Sí? Puntualmente Y ahí vamos Adelantando Perfecto 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 Excelente No te escucho casi Una pregunta No se te olvide Descargar la grabación Y colocarla A disposición De todos Sí señor No hay problema Y si ahora Una pregunta Coménteme Una vez se haya Cargado Todo el material De una determinada Asignatura ¿Quién hace el enlace De ese sitio Al enlace macro De la universidad? ¿Eso lo haces tú? Sí eso lo voy a hacer Yo Yo lo voy a hacer Para no estar Buscando Más personas Eso lo hago yo ¿Qué tenemos que hacer? Profe Cuando ustedes Ya hayan creado Como nosotros Tenemos contacto Directo Por 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 whatsapp O ya podemos Utilizar este medio Ustedes simplemente Me lo mandan Por el whatsapp personal Porque Si me lo mandan Por el whatsapp De matemáticas Ustedes saben Cómo fregamos ahí Y entonces Resulta y pasa Que hay 50 100 mensajes En uno de esos 100 mensajes El curso Y yo no lo voy a ver Entonces Si Jorge Gutiérrez Le envía Isidoro Gordillo Su whatsapp personal Este Isidoro mira Este es de introducción Al cálculo Ya yo entro Simplemente Lo agrego Al del departamento Y a su vez El del departamento Lo agrego Al de la facultad Isidoro Si Yo me encargo Al whatsapp Yo busco la información Porque estoy trabajando Desde el computador De escritorio Y esa información La tengo En el En el portal Esa lista Esta invitación No vamos a asistir Vamos a cancelarla A menos que Quieren que se haga Voy a tomar 10 docentes Y voy a hacerle Una invitación Para que aprendamos A utilizar Google calendario Integrado con Diferente Diferente a Claro ¿Listo? Entonces Propongo que inviten Por la asignatura Cálculo diferencial Y hace una reunión Con los cálculos diferenciales Después con cálculo Integral Y luego con De geometría Por ejemplo Yo no tendría Inconveniente Pero yo invito Primero A que traten De resolverlo Digamos Que entre hoy Y mañana La 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 Para hacer Mirando Los Videos El 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 elaborado que estoy elaborando para eso y tiene una duda búsquense y se puede solucionar si no las vamos anotando cosas de que cuando tenga la reunión con ustedes vamos a ser puntuales y ha decidido lo que nos dimos para crear la reunión que nos dimos para subir este vídeo que nos dimos cosas puntuales porque yo sé que la mayoría va para arrancar y comenzar a crear en su equipo de trabajo las diferentes cuando hayan dificultades planeamos la reunión porque pues fuera broma tengo mucha gente no solamente está la facultad de educación también tengo la ingeniería y la profesora artarguello ya me colocó también un poco gente en fase entonces por eso les pido un poco de tiempo yo voy a tratar de apoyarlo pero primero quiero que ustedes ensayen si no dimos listo con gusto yo entro y apoyo y y miramos cómo solucionamos vale debería de hacer para hacer sus reuniones de grupo entonces insisto el principal quién es mi correo institucional abro mi correo institucional en mi correo institucional voy a los nueve punticos que hemos visto mil veces y me voy a google calendario google calendario la reunión miren que aquí me abre google calendario normal yo lo tengo aquí en esta vista la reunión lo voy a programar para el 19 entonces me vengo aquí el calendario que está en la parte izquierda busco la fecha y voy a tomar el 19 listo aquí se me despliega en diferentes horas pero estoy en el 19 aquí en la parte superior me dice crear hay un más que dice crear le doy crear listo aquí me dice un evento me está diciendo que lo voy a tomar el día 19 de marzo de 1 y 30 a 2 y 30 pero resulta y pasa que yo quiero que sea a las 10 de la mañana entonces le doy clic y vengo y busco aquí 10 de la mañana de 10 a 11 si me parece o de 10 a 12 aquí te va diciendo cuánto tiempo va miren dos horas listo añade invitados se acuerdan del archivito de excel usted lo puede añadir uno a uno por ejemplo vamos a añadir invitados vamos a añadir aquí a fábio a vio bueno miren lo fácil porque aquí como institucional me lo va buscando así podría ir uno a los compañeros para que no se vea a toras tengo aquí los compañeros los seleccionó digamos que estos que no son personas es que el hombre me lo que me lo estás atendiendo con un juguito de maracuyá yo te estoy haciendo bien oye usted está en el chismo seando trabaja y por eso después no entiende ojo con eso hablamos de distracciones y ustedes están peor que yo listo miren aquí ya yo le doy maracuyá tiene efectos contrarios niños cómo hacemos gracias bueno aquí miren que simplemente con copiar y pegar o simplemente con colocar el nombre él me va buscando añadirse ahora no me interesa añadir ubicación tampoco listo aquí le digo guarda no es más nada lo que hay que hacer aquí más nada guarda enviar en estos momentos le está mandando unos correos necesito verificar la sala de de mit con la que voy a trabajar y miren que ni siquiera le coloqué título entonces le doy un clic y le doy aquí en este lápiz y le voy a decir editar se me olvidó colocarle un título entonces yo aquí voy a colocar reunión clase se colocarán ahí por ejemplo reunión cálculo diferencial reunión cálculo integral cosas así miren una parte bien importante aquí dice no se repite en esta parte miren lo que estoy viendo aquí no se repite aquí tengo la opción de que esta reunión se debe hacer todos los días y tengo esta opción que me dice cada semana los jueves entonces para nuestras clases yo coloco Isidoro Gordillo reunión el día lunes de 2 a 4 y le digo cada semana qué pasa ya no voy a tener que hacerla toda la semana sino que con esta sola cada semana va a estar abierta la reunión y los estudiantes van a entrar a clase si esta opción es bastante importante por ejemplo el F departamento cuando crea la de él que va a ser los lunes de 4 a 6 él le coloca cada semana los lunes entonces una sola aquí cuando vaya a invitar los estudiantes los grupos que tienen dos días de clase por lo menos miércoles y viernes le programo los días cómo se hace para programarle los días de clase bueno los días de clase se van a programar exactamente por el calendario como lo estoy haciendo yo al cual usted le hace una para los miércoles y le hace una para los viernes y le recomiendo que con esta opción que dice cada semana si usted le dice cada semana disculpa disculpa si son 3 horas yo puedo programar un día a la semana a las 3 horas y ya si lo voy a ir semanalmente escúcheme profe usted está en libertad de hacerlo pero si usted le programa una hora al estudiante que no esté en su horario corre el riesgo que el estudiante no entre y esté justificado por ejemplo usted tiene clase de 8 a 10 solamente y le colocó de 8 a 11 entonces el estudiante de 8 a 10 estuvo con usted y a las 11 se fue y llega y dice lo que pasa es que yo de 11 a 12 tenía clase de otra materia porque todos los profesores de la universidad vamos a utilizar esta herramienta todos entonces acuérdense que en el físico pues tenemos un salón y un modo pero aquí tenemos que dejarle el espacio a los estudiantes ahora profe estamos en modalidad virtual usted tienta a las dos horas y le coloca una actividad virtual para la siguiente hora le pone un video y le pone una actividad para que la haga perfecto gracias por la aclaración no le crucemos porque todos todos los profesores de la universidad vamos a estar en esto y cada uno para no tener ese problema de conflicto de horario maneje su horario de clase habitual con eso el estudiante no le va a poder decir excelente ¿qué otra pregunta? yo ahorita le voy a traer el postre a Fabio ya no te esperaba listo mire aquí en este momento si me hubiese hecho falta invitar a alguien aquí lo hubiera podido agregar por ejemplo voy a agregarme listo y le digo guardar enviar a ustedes le han llegado está esperando el postre Fabio Fabio ve dale un poquito con ese muchacho que tenía ¿cómo le pareció crear oh así vamos a mirar oye ustedes están mirando menos a mí ya es hora sí señor ya es la una qué pena con ustedes profesores bueno preguntas ¿cómo le pareció crear las reuniones? excelente no excelente facilito es muy bueno es muy bueno pero no lo tenemos a una sola plataforma para no tener que estar saliendo el cable es muy bueno pero no vamos a utilizar otra plataforma gracias Isidoro gracias a todos excelente y el mande Zoom Isidoro no sé que son muy buenas herramientas pero pero esta nos puede servir vale Isidoro Isidoro tú vas a subir esto como un video o un pregunta sí señor en el tracusso del día perfecto voy a cerrar la grabación para cerrar la grabación Isidoro ¿qué tiene la herramienta para aquellos estudiantes que no tienen las herramientas serológicas? amén 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 ya se fueron para su pueblo aquí no hay plaudes la mayoría y deberán de usar un celular por eso no hay herramienta porque desde cualquier celular no hay herramienta no hay herramienta no hay herramienta no hay herramienta una broma que una pregunta Isidoro dime la mayoría de estudiantes casi se han ido para su pueblo ajá la universidad la universidad los va a contactar de alguna manera para decirle que que estas clases se van a dar de esta forma para que ellos busquen la manera de conectarse como sea posible la universidad a través de las redes sociales y la página ya comenzó a difundir esta información insisto ayer la ingeniera Yumei no sé si se habrá ya retirado pero ayer me cuenta ella que más de mil personas habían solicitado la activación de sus correos electrónicos ¿sí? ahora la mayoría de los docentes tienen contacto con sus estudiantes ya sea porque tienen el contacto de uno todos van a tener su correo ¿a dónde les va a llegar la información? a su correo institucional pero si ustedes no tienen el whatsapp profe alísele mandenle por el whatsapp para que el teque la información y va a irse con el teque en su correo institucional y acceda a toda esta plataforma que estamos creando acá en la universidad entonces buen provecho para todos buen provecho y ojo con la base de datos de los estudiantes por favor ¿cuándo? mañana ahora voy a mostrar cómo terminar aquí voy a mirar detener la grabación cuando yo le digo aquí detener la grabación detener grabación ¿cuándo? ¿cuándo?